El Ministerio de Hidrocarburos y Energías informó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos acelera el proceso de nuevas instalaciones de gas domiciliario en todo el territorio nacional, con la asignación de lotes de trabajo a 1049 empresas, que asumieron el desafío de ampliar las conexiones en diferentes zonas o barrios. Esa cartera de Estado señala que durante el período de transición del gobierno de facto, este servicio universal estuvo paralizado ocasionando daños y perjuicios a toda la población. Asumimos la cartera de Estado sin una sola nueva conexión de gas, este es un sabotaje al pueblo. Ahora Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, está reactivando las instalaciones bajo el principio de universalización del servicio básico, que quedó estancado por prácticamente un año, afirmó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina. Asimismo, Molina consideró que el trabajo conjunto con las empresas privadas aporta en la reactivación económica de las mismas, que además contribuyen en el cumplimiento de las metas en instalaciones de gas domiciliario. A septiembre de este año, los usuarios con el servicio básico de conexiones de gas domiciliario en el país llegan a 993.238 hogares. Por otro lado, debido a la coyuntura sanitaria, se estableció que el sistema de registro e inscripción de empresas instaladoras de gas natural interesadas en participar en los sorteos, sea virtual, velando por la salud de los funcionarios. El actual gobierno avanza y piensa en favor de todas las bolivianas y bolivianos. La reactivación se realizará en todo el país, es momento de avanzar y reactivar nuestra economía. Sostuvo el ministro Molina. En este sentido, instó a las empresas instaladoras que quieran participar de los sorteos de lotes para nuevas conexiones, registrarse a través del siguiente enlace web. Gracias por ver el video.